Estamos de regreso, decíamos en el arranque del programa que íbamos a hablar de moda y para eso, Universo Mola Fashion Weekend 2023. Recibimos a Doris Elena Rojas, directora de la fundación Entre Soles y Lunas, y a Valentina Suárez Rojas, directora del programa Universo Mola. Bienvenidas, ¿cómo andan? Muchísimas gracias, muy bien. ¿De Colombia? Colombia. Colombianas. Pero muchos años viviendo en Uruguay. Yo prácticamente crecí en Uruguay. Pero tenés el acento colombiano, ¿eh? Cero acento uruguayo. Sí, bueno, familia colombiana. Claro, familia colombiana todo el tiempo hablando en casa. Exacto. Pero en Colombia me dicen que soy uruguaya, así que... ¿En serio? Sí, es curioso, en Colombia nos dicen las uruguayas. Sí. Y acá nos dicen las colombianas, ya la identidad, no sabemos de dónde somos. Bueno, ¿cómo nace y qué es el Mola Fashion Weekend? Bueno, nace en realidad de la necesidad de promover la moda sostenible latinoamericana y de generar un punto de encuentro para ello. La fundación viene trabajando en Uruguay hace muchísimos años también, igual que nosotras. Y en el 2016, en una conversación madre-hija, yo soy diseñadora, surgió la idea y la necesidad de armar un movimiento, un programa, algo que uniera todo esto. Y nace Universo Mola como un movimiento. Hoy en día es el único latinoamericano que trabaja desde este lado. Y además empezamos a ver la necesidad de generar un punto de encuentro físico después de la pandemia, después de todas estas cosas. Y nace Universo Mola Fashion Week, la única semana de la moda sostenible latinoamericana. Expliquémosle a la gente de qué se trata esta semana de la moda, pero que tiene este condimento más que especial, que es la sustentabilidad. Claro, hay algo que para nosotros es muy importante y es que cuando empezamos a concebir el movimiento como tal, tiene una serie de componentes fundamentales como es la parte social, la parte ambiental, el promover el desarrollo, no solamente en Uruguay, sino en América Latina. Cuando nosotros nos vestimos, cuando nosotros hablamos de moda, usualmente hablamos de lo que nos estamos colocando, como el diseño, únicamente aquello que está reflejando una identidad. Pero es que detrás de todo esto hay muchas cosas y ahí es donde entra realmente el movimiento. Hablamos de toda la trazabilidad que hay en la producción de moda. Estamos hablando ya desde el concepto puro y duro de lo social, de quién está detrás de eso. Por ejemplo, el agricultor, el que saca la fibra, el que hace los teñidos, en donde estamos hablando también de biomateriales. Estamos hablando con la academia, trabajamos con muchísimas universidades latinoamericanas con las cuales tenemos convenios y con las cuales estamos trabajando el tema educativo. Estamos hablando también de la industria en sí misma, necesitamos volver a tener costureras, necesitamos volver a tener talleres que estén trabajando en esto, gente que se encarga de todo lo que son los botones, los cierres, todo ese tipo de cosas. Ahí tenemos un nicho muy grande. Una cadena interminable. Claro, tenemos un nicho interminable que dinamiza la economía de un lugar. Pero hay algo también muy interesante. América Latina tiene una cantidad de posibilidades de proveer insumos, ¿no? Y nosotros seguimos viajando kilómetros y kilómetros. Todo es China, es todo China, China, China. Exactamente, entonces ahí está el impacto de la huella de carbono. El tema de costos también. Exactamente. Y eso de los costos que impactó en la moda rápida. Exactamente. Entonces nosotros, ¿qué pretendemos? Que, por ejemplo, Uruguay se conozca en el mundo con todo lo que produce. ¿Qué rico sería que Uruguay pudiese llegar a tener maquilas? No solamente para Europa, para Estados Unidos, para la misma América Latina. Por ejemplo, en el trópico es impresionante la posibilidad de negocio de moda que hay. Sería muy interesante, o es lo que pretendemos desde esta propuesta, que venga gente también de México, de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de Colombia. Colombia es un polo de desarrollo textil impresionante. Que venga, que conozcan qué hay en Uruguay. Lo que pasa es que la moda ha mutado tanto que hoy uno se compra una prenda. Antes, no digo que te comprabas una prenda para toda la vida, pero capaz que la usabas dos, tres temporadas. Hoy la usabas una temporada, o tiene un lavado, dos lavados, y ya la calidad es tan mala que la terminas desechando. Por eso es la importancia. Por eso es el punto de tomar conciencia de la calidad de las prendas. Hace un tiempo, me acuerdo, que había una movida que era dar vuelta a la etiqueta y prestar atención a de dónde viene tu prenda. Exactamente. Exactamente. ¿Y quién la hizo? ¿Qué hay detrás? Que pensemos un poco qué hay detrás de eso. Viene por ahí. Justamente el fast fashion o la moda rápida lo que ha hecho es exacelerar, pero demasiado el consumo. Tenemos una sobreproducción hoy en día de textiles, de prendas, que terminan en el desierto de Atacama, terminan en islas en el océano, terminan ni siquiera nosotros usándolas. No, no, contaminando y generando. Exactamente. Y la mayoría están hechas a base de color. Habían ya. Y los tintes. Y los tintes a base de clavo también. Exactamente. Migrantes. En la misma América Latina existe esta circunstancia. No es solamente Bangladesh, China, India. Acá también existe esa explotación. La idea es darle vuelta a todo esto. Mostrarle a la gente que hay otra alternativa, que podemos vestir consciente, que podemos vestir de una forma más... Amigable. Sí, amigable. Amigable. Sí, viene por ahí. ¿Cómo está Uruguay con respecto a este tema referido al reciclaje? Muy bien. En realidad, Uruguay a nivel mundial se propone como un país que tiene la sostenibilidad como bandera. Lo que nos toca es ayudar a potenciarlo y a poner a Uruguay en la ruta. Porque se conoce mucho qué pasa en el norte, pero Uruguay necesitamos seguir empujándolo. Hay muchos emprendedores impresionantes con un conocimiento tremendo. Y Uruguay, particularmente desde el punto de vista de moda, reciclaje, upcycling, que es una técnica de superreciclaje en moda, está a la vanguardia. ¿Y es caro el reciclaje? En realidad no. No. En realidad no desde el punto de vista de esta técnica del superreciclaje. El reciclaje textil como tal, de tomar un textil, sacarle de nuevo la fibra, eso sí es caro, porque la mayoría de los textiles están hechos en base a mezclas. Entonces es muy difícil diferenciar el poliéster por acá, el algodón por acá, el astano por allá. Es bastante complicado y eso es lo costoso. No es imposible. El upcycling es más viable. Además hay algo muy interesante. Ese tipo de técnicas también generarían desarrollo. Por ejemplo, comunidades que se pueden unir en cooperativas, pasarles esos reciclados que se pueden hacer a nivel local, a las ciudades, la gente. Bueno, ya esto no me lo pongo más, va a un punto. Entregarle esas comunidades, esas prendas, es darles una oportunidad de trabajo, porque lo van a poder rehacer y van a salir al mercado. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las empresas. Hay mucho material que se desecha de las empresas, de todo lo que es vestimenta laboral. Eso perfectamente puede pasar a ser reutilizado y no solamente para la vestimenta, también como material utilitario, cojines, tapetes. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Y hay algo muy importante. La gente casi piensa que sostenibilidad o trabajar en la sostenibilidad es ponernos ropa fea, ropa muy, muy precaria o plástico, porque se llegó como a esa tendencia. Resulta que no. Hoy por hoy la moda sostenible es muy linda. Hay unos diseños preciosos. Nosotros tenemos diseñadores que tienen unas propuestas de lujo, literalmente. Entonces, ahí es donde está. ¿Y hay un acompañamiento por parte de políticas de Estado, del gobierno, que también potencien este tipo de cosas? Justamente en Universo Mela Fashion Week vamos a tener una charla del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Turismo, de cómo están tomando estas iniciativas y qué se está haciendo desde el lado de políticas públicas. Nos falta bastante a nivel latinoamericano, políticas que acompañen justamente esto, porque la sostenibilidad, como decíamos, abarca muchísimo. Es desde el lado social, desde la inclusión, desde el género. La educación. La educación juega un papel importantísimo. Entonces, pues, nos toca ir de a poquitos, pero vamos. Eso es lo más importante. Hay algunos números, Coco, perdón, porque acá dentro de toda la información que tenemos, hay algunos números sorprendentes que la gente quizás no tiene noción o no toma dimensión de lo que realmente es. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para hacer un gin? Puede llegar hasta 17.000 litros de agua. Estamos hablando de agua potable. Y eso es por los procesos de lavado, la producción del algodón, los procesos del desteñido, eso que parece desgastado. Eso es demasiado. Y estamos hablando de un solo par de gin. Y eso es lo que una persona toma en muchísimo tiempo. 17.000 litros. No, y la producción de algodón también, ¿no? El cultivo del algodón necesita muchísima agua. Ahí también hay un tema, por eso al comienzo hablábamos, que para nosotros es muy importante también trabajar la parte de la trazabilidad, lo que hay detrás. Trabajar con el agricultor, ¿no? Porque a veces hablamos de sostenibilidad y llega un momento en que decimos vamos a trabajar algodón orgánico y resulta que ese algodón orgánico está contaminando el medio ambiente. O llegamos a los grandes monocultivos de algodón orgánico y ahí ya deja de ser sostenible. Entonces tenemos que trabajar esos ecosistemas equilibrados en donde no podemos reventar al planeta por producir moda. Por ejemplo, Uruguay tiene un potencial muy grande, sería un pionero a nivel internacional si produjese más cáñamo. Acá hay posibilidad de producir cáñamo. Cáñamo es una fibra muy noble, muy interesante en el mundo textil y acá en Uruguay se podría hacer perfectamente en una producción muchísimo más amplia. También está el bambú, ¿no? Por ejemplo, el bambú para trabajar las fibras es muy interesante. Hay marcas uruguayas como Trama Bambú que trabaja muy bien el tema y sobre todo es para ropa íntima. Entonces, ese tipo... No se usa mucho en colchones y en sábanas también. Sí, también. Porque es muy buena para la piel. Porque también es eso, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos todo esto en la piel y estamos absorbiendo todos esos químicos de los ceñidos, de la misma fibra, de todo, todo el tiempo. Lo que dice Valentina es muy cierto. Por ejemplo, se ha comprobado que todo lo que estamos aspirando, chupándole a la piel, todo el tiempo de tanto químico que nos ponemos, está generando cánceres de piel. Entonces, solamente hablamos del cáncer producido por el sol, pero no estamos hablando de lo que se está produciendo gracias a lo que nos estamos colocando. Para nosotros es muy importante hablar de todo esto porque si nosotros tenemos desarrollo en América Latina, si tenemos posibilidades, si la gente tiene trabajo, hay algo muy importante. Si rescatamos el patrimonio que tenemos, por ejemplo, el patrimonio uruguayo de la lana, patrimonio de la vicuña, son identidades de cada uno de nuestros países, eso le da arraigo a la gente, le da pertenencia a su lugar, se generan identidades, se generan posibilidades de expresarnos de otra manera y además le permite a la gente permanecer en sus lugares de origen sin tener que irse a migrar, sin tener que abandonar sus territorios y sin seguir en estos caos internacionales en que a veces nos encontramos. Por ejemplo, el tema de Centroamérica, ¿no? Esos flujos migratorios tan locos. Entonces, a nosotros nos importa también aportar desde esa mirada para que la gente realmente tenga posibilidades de trabajo. Y ahí conectamos muchas cosas, como es, por ejemplo, el matrimonio, el patrimonio, el patrimonio en donde los niños recuperen esos saberes que se están perdiendo de nuestros antepasados. Vuelvo al punto de Uruguay. Uruguay tiene una cantidad de conocimientos traídos de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Qué lindo sería poder reconstruir esa memoria, recuperar todas esas cosas y ponerlas al servicio de la producción. Todo eso para nosotros es la moda. Muy bien. Y esto va a estar ocurriendo en Punta del Este desde el 30 de marzo al 3 de abril, ¿no? Cinco días. Cinco días. Va a estar muy interesante. Vamos a tener muchísimas charlas de todo tipo clase y color. Va a haber talleres abiertos, va a haber realmente charlas magistrales. Vamos a tener la posibilidad de conocer a los diseñadores, marcas, emprendedores, más de 40 que están trabajando desde esta perspectiva de sostenibilidad y encontrar esa variedad, ¿no? Vamos a tener desde ropa íntima hasta trajes de baño, hasta tejidos. O sea, realmente vamos a ver ese universo de la moda sostenible. Vamos a tener pasarelas también. Así que va a ser una fiesta de la moda sostenible latinoamericana, efectivamente. Y algo muy importante, tenemos invitados internacionales. Traemos nuestro embajador global. Es el editor senior de la revista Vogue para México en Latinoamérica. La revista Vogue viene. Ellos nos acompañan ya desde hace varios años. Traemos este año a una persona muy importante en Italia, del mundo de los materiales que mueven literalmente el mercado en Europa. Vamos a tener, tenemos una alianza muy interesante con la de diseño europeo, que es el Instituto Europeo de Diseño. Ellos también van a dar una charla. Tenemos a la Universidad Polimoda de Florencia, Italia. O sea, hay una cantidad de gente interesante. Y eso también nos importa acercárselo a los diseñadores, ¿no? Que conozcan esto. Y más allá de cualquier cosa, queremos que la sociedad, que el mundo conozca que esto pasa en Uruguay. Eso es muy importante que lo dejemos claro. ¿Qué queremos nosotros? Posicionar a Uruguay como el punto de la moda sostenible a nivel internacional. Lo estamos logrando. Tenemos muy buen impacto, muy buena llegada en Miami, en Estados Unidos. Estamos abriendo ese posicionamiento en Europa. Y queremos que a partir de este evento que nosotros hacemos, haya más eventos de moda sostenible. Que aparezcan más cosas, que circulen más cosas. Nosotros no somos los únicos. Simplemente somos un disparador. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos al resumen de Poner Play. Dale, lo vemos.